Como una promesa, Jesús, Jesús, como una mañana de año, como una sonrisa, Jesús, Jesús, así, así, Jesús. Con esperanza, Jesús, Jesús, con nuña fresca en mis manos, Jesús, 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 así, Jesús, 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 Jesús Con el feo te lo creerá, eres tú, el tribo que evita. Con el feo te lo creerá, eres tú, eres tú, la humanidad de la noche, todo el horizonte eres tú, eres tú, así, así eres tú. Eres tú, con el amor de mi feo te lo creerá, eres tú, el tribo que evita. Con el feo te lo creerá, eres tú, el tribo que evita. Amén. 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 Amén.